¿Tienes poco espacio pero quieres empezar tu propio huerto en casa? Aquí te traigo 15 vegetales perfectos para cultivar en macetas, ideales para balcones, terrazas o cualquier rincón. Sigue estos consejos para comenzar tu jardín y verás lo fácil que es disfrutar de alimentos frescos y saludables en casa. Suscríbete y activa la campanita para más tips de jardinería y bienestar. 1. Chomet's Cherry. Los tomates necesitan espacio para crecer, y no todos tienen un jardín. Pero no tener tierra no significa que no puedas disfrutar de tomates frescos. Coloca una maceta profunda y colócala en un lugar soleado. Riegala con regularidad y proporciona una estructura para que la planta se enrede. Tendrás una abundante cosecha de tomates jugosos. 2. Pimientos. Los pimientos ocupan demasiado espacio en el suelo. ¿Y si te dijera que no necesitas una parcela de jardín para cultivarlos? Elige una maceta de tamaño mediano, colócala bajo el sol y verás cómo florecen tus pimientos. Son fáciles de cuidar y te darán frutos deliciosos para tus comidas. 3. Lechugas. Las lechugas suelen necesitar mucho espacio para crecer en el suelo. Pero no si las plantas en macetas. Yo hace una maceta ancha y poco profunda. Planta las semillas a poca distancia y tendrás lechugas frescas para cosechar en pocas semanas. 4. Zanahorias. Las raíces profundas suelen ser un problema al plantar zanahorias en casa. A muchos les preocupa que no crezcan bien fuera del suelo. Escoge una maceta alta y profunda, llena de tierra suelta y bien drenada. Plántalas y observa cómo tus zanahorias crecen fuertes y saludables. 5. Rábanos. Muchos creen que los rábanos solo crecen en el jardín. Pero en realidad, son perfectos para las macetas. Utiliza una maceta mediana con buen drenaje. Plántalos en primavera o otoño y en unas pocas semanas tendrás rábanos crujientes listos para tus ensaladas. 6. Espinacas. No todas las plantas de hojas verdes son fáciles de cultivar en espacios pequeños. Sin embargo, las espinacas son la excepción. Colócalas en una maceta ancha, con suficiente sombra parcial, y disfruta de hojas frescas y llenas de nutrientes en muy poco tiempo. 7. Calabacines. Creer que las plantas grandes como el calabacín no pueden cultivarse en macetas. Lo cierto es que solo necesitas una maceta amplia y profunda. Plántalos en una maceta grande, dals mucho sol y espacio para que se extiendan. En poco tiempo tendrás calabacines frescos para todas tus recetas. 8. Ajo. Piensas que necesitas grandes cantidades de tierra para cultivar ajo. Pero la realidad es que una simple maceta es más que suficiente. Planta dientes de ajo en una maceta profunda, en invierno o principios de primavera, y disfruta de su sabor en tus platos caseros después de unos meses. 9. Pepinos. Los pepinos necesitan espacio para crecer en vides largas. Pero puedes cultivarlos verticalmente en macetas. Coloca una maceta mediana y añade una estructura para trepar. Tus pepinos crecerán saludables y no ocuparán espacio en el suelo. 10. Cebollas verdes. Se cree que las cebollas verdes requieren mucha tierra para crecer. Pero no es necesario un huerto para disfrutar de ellas. Plántalas en macetas medianas, colócalas bajo la luz solar directa y disfruta de cebollas frescas para sazonar tus platos. 11. Brócoli. Muchos piensan que el brócoli solo prospera en jardines extensos. Sin embargo, se puede cultivar fácilmente en macetas. Yo hacé una maceta grande y asegúrate de que tenga buena exposición solar. Riega con frecuencia y en pocos meses tendrás brócoli fresco para tu mesa. 12. Fresas. Las fresas suelen necesitar mucho espacio para esparcirse. Pero con las macetas adecuadas, puedes cultivarlas en cualquier espacio pequeño. Utiliza macetas colgantes o de tamaño medio, plántalas y asegúrate de que reciban suficiente luz. Pronto tendrás fresas jugosas y frescas. 13. Judías verdes. Crees que no puedes cultivar judías verdes sin mucho espacio. Pero estas plantas crecen maravillosamente en macetas con soporte. Coloca una maceta alta con una estructura de soporte y las judías se enrollarán fácilmente mientras te ofrecen una cosecha abundante. 14. Albahaca. Muchas personas no saben que las hierbas pueden cultivarse en interiores. Sin embargo, la albahaca crece mejor en macetas. Yo hacé una maceta pequeña, colócala en la ventana de la cocina, riégala regularmente y tendrás hojas frescas para darle sabor a tus comidas. 15. Perejil. Piensas que necesitas un jardín para disfrutar de hierbas frescas. Pero el perejil es ideal para cultivar en macetas. Llena una maceta pequeña, colócala en un lugar con sombra parcial y tendrás perejil fresco al alcance de la mano para todas tus recetas. Ahora es tu turno de poner manos a la obra y comenzar tu huerto en casa. ¿Qué esperas para plantar estos deliciosos vegetales? Suscríbete y activa la campanita para más consejos prácticos y tips de jardinería que te ayudarán a transformar tu hogar en un oasis verde.